Música Como lo dice el corrido, soy un joven bien curtido No se quieran pasar de vivo Traigo una bella empajada y mi gente que anda al tiro No me gusta hablar de más, siempre cuido mis palabras Y aquel que me dio la espalda Ahora me extiende su mano, fui el que brinque la maldad Dicen que soy presumido Porque mirar mi mensuario Eso a mi me ha costado Con el sudor de mi frente, yo solo me lo he regalado Música Mucho me rompo abajo, ahora los miro desde arriba No más miro que se arrima Sigo siendo buena gente, sigo tirando a la esquina Música Nadie nació enseñado, siempre me dedico a mi aparte Pero se puede lograr Caminando paso a paso, ya la cima llegará Música Ahora soy el que más busca Música No se digan amistades Estos solo son tacuaches Los que buscan el dinero Las puertas aquí no hablen Música Ayuda para que sus amigos de alto voltaje Correditos inéditos Lo apoyen viejones Gracias Música Música Música